¡Yahoo! ¡Esta bola de disco me inspira a otras fiestas! Recuerden el video donde hicimos la bola de disco, ¿verdad? ¡Presionen me gusta entonces! Para que sea una fiesta genial, ¡debo pensar en un tema! ¿Fiesta de monstruos? ¡Eh! ¡No! ¿Fiesta del espacio? ¡Es genial, pero no esta vez! ¿Fiesta de piratas? ¡Ay! ¡Una fiesta del mar! ¡Sí! ¡Perfecto! Pero, pero, tengo que organizar tantas cosas, comida, música y unos regalitos! ¡Ay! ¿Sam? ¿Qué es todo ese ruido? ¡Estoy planificando otra fiesta increíble! Pero no tengo idea sobre los regalitos. Bueno, algo se te ocurrirá. ¡Ay! ¡Tomaré té! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Qué estás haciendo? ¿Tomando mi té? ¿Cómo puedes tomarte cuando yo estoy en problemas? ¡No se me ocurre nada! ¡Ay! Bien, te voy a ayudar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sólo cálmate! Tengo una idea para el regalito. Mira. ¿Puedes regalarles a tus invitados un dibujo así? Justo dentro de tu tema. ¡Mmm! ¡Eh! No, eso no sirve. ¡Demasiado ordinario! Bueno, entonces tendrás un dibujo de pez extraordinario. Pero tendrás que dibujar todo tú mismo. Es tu fiesta al final. ¡Bien, bien! Solo muéstrame cómo. Mira, tomamos una hoja de papel. ¡Sí! ¡Ya la tengo! ¿Qué sigue? Tranquilo. Necesitaremos un marcador y lápices. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Voy a buscar lápices! Primero dibujamos el contorno del pez. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya tengo lápiz! ¡Sam! Deja de correr como loco. Siéntate y mira. ¡Bien! Estoy mirando. Continuemos con nuestro pez. ¡Ya entendí! ¡Me voy a dibujar! ¡Sam! Ni siquiera terminaste de ver. Chicos, ¿creen que Sam podrá hacer el mismo dibujo que yo? Bien, el contorno está listo. Ahora a colorear. ¡Ya coloreado! ¡Sí, sí! ¡Sam! ¿Puedes ver desde lejos? Sí. Ahora tenemos que colorear el pez para que esté lindo. ¡Para que esté lindo! ¡Sí, mi general! ¡Ay, Sam! Sigue impresionándome. Bueno, tengo que terminar el dibujo. ¡Y listo! ¡Sam, ven a ver cómo quedó! ¡Sí, estoy aquí! Así se verán tus regalitos. Es igualito al que me mostraste al inicio. Y ahora... ¡Guau! ¡Guau! ¡Genial! ¡Muéstralo otra vez! ¡Claro! Si haces dibujos como este, de seguro impresionarás a tus invitados. ¡Sí, me voy a dibujar! Chicos, ¿les gustó la idea? Presionen Me Gusta entonces y suscríbanse al canal para ver más ideas de Sam cobrando vida. Y si dibujan algo parecido, manden sus fotos o videos. ¡Los esperamos! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Me faltan bastantes! ¡Quedó genial, ¿verdad? Quizás debería ayudarte. ¡No! Si insistes. ¡Ja, ja, ja!